¡Hey! ¡Saludos! ¡En Flamas! ¡En un nuevo video! Este es el primer video de una serie de dos para hacerle servicio a la motocicleta. El día de hoy es cambio de aceite y el siguiente será bujía, filtro de aire y gasolina. ¡Vámonos! Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? 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 ¿Variaciones? ¿Veis? 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 ¿Veis?